Esta es la historia de Mañana y Gabriel, que es una historia de amor, pero no es una historia de amor convencional, es una historia de amor que se basa en las filosofías sufrimas, amores esenciales, que no es el amor de la media naranja ni el alma genuina, es un amor que vive en ti y te habita a través de otras vidas y a través de tu vida misma siempre, como los ríos subterráneos, que están allí en donde sepan que están. Y este amor esencial es algo en tu vida que siempre ocupa ese lugar en tu corazón. Es una historia que además habla del amor en la realidad, no el amor ese que todo lo puede, que todo lo va a conseguir, que va a ser maravilloso y este concepto que además a mí me gusta mucho que es que el amor no puede todo. El amor es muy fuerte, como para unir a dos personas, pero es muy frágil. Y esto también demuestra que muchas veces el amor no puede con todo, el amor no puede con las inseguridades, el amor no puede con el deber, el amor no puede con las diferentes variantes de la existencia, ya sean sociales, económicas, y muestra esa parte. Pero creo que lo más bonito de este libro y de la historia que quizás escribiéndola más me conmovió a mí misma fue el hecho de amar en bonito, amar sin rencor, amar cuando el amor se va sin despecho, en el agradecimiento de haber vivido un gran amor, en ese estado de conciencia de haber sido participante de una historia inolvidable, maravillosa, que además se queda para siempre con uno y que uno agradece en la vida. Normalmente pasa mucho que cuando se acaban las historias de amor, los seres humanos tendemos a verlas como algo feo, como algo que pasó, como que dejan un mal sabor de boca. Y de las historias que, de esta historia lo que más me gusta y de este amor, siendo esencial, es que no te dejan ese sabor de boca, simplemente el agradecimiento de haber vivido un gran amor y de haber sido parte de una historia maravillosa.